Vale, chicos Continuemos A pasar un ratito, ¿vale? Pero ya estoy de vuelta No lo sé Antes habría ganado perfectamente Si no me hubiera confundido Esa única vez Así que ahora me voy a concentrar Hey, boy, boy Go get him Here's God Here I come Bye, bye Go get him Uh A punto estaba, ¿eh? No, 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 no Se da una hostia contra la puerta Goodness, boy Oh, chico de Dios No, 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 no Es que nada, Foxy Las cámaras dan mal rollo, tío Que por cierto Creo que el Funtime Freddy Digo Funtime Freddy Que te aparece Al principio del juego Junto a los animatrónicos En el menú del principio del juego Del principio del juego De new game, etc Es Funtime Golden Freddy Es decir Yendo con su traje original ¿Por qué? Miradle los ojos Los tiene A oscuras Solo tiene El puntito de en medio Blanco Típico de Golden Freddy Diré, bueno A lo mejor Tiene que ver con La estética Del Del menú de inicio, ¿no? No Porque los demás Tienen los ojos Y todo Tal como son En el juego normal LOL ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Bob! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Supersight Factory! ¡Pulsadlo de l'Olbit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí he venido! ¡Vamos! ¡Aquí he venido! ¡Vamos! 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 Tome la hipotecada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué partida, Poop! Vale, solo una estrellita más Aún así voy a cortar de nuevo, ¿vale? Voy a volver dentro de poco Y nada, porque se puede despertar Y tal, y lo he estado aquí al lado Voy de mientras a ver una serie Cuando se despierte y se vaya al instituto Ya jugaré, ¿vale? Porque será dentro de más o menos Media hora como mucho Y bueno Nos vemos chavales, por cierto, Rafa del futuro ¡Puto amo!